Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol 360, el programa en el que les vamos a contar la actualidad deportiva de Burgos y provincia para este fin de semana. Con las competiciones ya terminando, el programa va a tener un enfoque ligeramente diferente porque, al menos de contar los pocos pero importantísimos acontecimientos que todavía quedan por delante, empezaremos a conocer el balance de la temporada de algunos de los equipos más importantes de nuestra provincia. ¿Están preparados? ¡Comenzamos! Hereda San Pablo ha puesto final a una temporada para la historia, con tres títulos en su palmarés en apenas ocho meses y un debut en Copa del Rey y Playoffs por el título de la Liga Endesa. Los burgaleses salieron con fuerza a la pista, pero Lenovo Tenerife no permitía que la ventaja fuera amplia y se quedó en 26-23 al final de los primeros diez minutos. En el segundo cuarto, el equipo de Peñarroya seguía dejando patente que se encontraba bien, pero los insulares se aferraban al encuentro y la renta burgalesa al descanso se quedó en seis tantos, 41-35. Tras el intermedio comenzó la pesadilla. Los pupilos de Chusbido Retain pusieron una defensa tremendamente férrea y con un acierto espectacular en el triple personificado en Arón Dorneca, San Pendozaron un 0-16 a San Pablo para ponerse 52-66 arriba antes del último periodo. Ahí los aurínegros no quisieron dejar lugar a reacciones y siguieron abriendo más brecha ante un equipo azul desaparecido y que acabó encajando un durísimo 68-92 que no empaña el enorme curso 2021 que ha realizado el cuadro de Joan Peñarroya. Yo creo que ha sido el año más espectacular de nuestras vidas como jugadores porque lo que hemos generado de química, conexión, amistad en un grupo que hizo cosas espectaculares para el club, para la ciudad. Tenemos muchas ganas y hay que ir adelante con ello. Muchas, muchas. Ha pasado un año pero parece que quedamos toda la vida sin venir aquí. Estamos hasta perdidos cuando hemos aparcado el coche. Con estas sensaciones acudían los aficionados a los alrededores del Coliseo minutos antes de que se abrieran las puertas para volver a albergar público más de 400 días después. Únicamente 879 espectadores acudieron al choque. Sin embargo, se valora positivamente ya que la vuelta a la normalidad debe ser paulatina. Poco a poco ya más o menos se va viendo la luz al final del túnel. A ver si ya para la temporada que viene podemos entrar a todos los partidos o a la mitad. Aquí es progresivo. Lo que no podemos hacer es preparar el primer día y hay que ver lo que digan las autoridades sanitarias y bien, mil personas, yo creo que había una cantidad razonable. Poco antes de las 7 y cuarto se producía la tan ansiada apertura de puertas y desde el club se mostraban muy contentos de poder recibir de nuevo a la marea azul, aunque en este caso de manera más reducida. Era un poco la ilusión de todos que puedan venir a disfrutar de este equipo. No sabemos si será el último partido, ojalá que no, vamos a intentar dar guerra y sobre todo que la gente vuelva a la colisión, vuelva a su casa porque es nuestro mayor deseo. Una vez dentro, las gargantas de los primeros afortunados que veían un partido de categoría profesional en Castilla y León después de las restricciones se dejaron notar para intentar llevar en volandas a un equipo que al menos pudo despedir la temporada delante de su gente después de un curso para la historia en el que siempre faltó la guinda del público. En fútbol, el Club Deportivo Mirandés ya ha puesto fin a la temporada 2020-2021 y ha hecho repaso a lo que ha sido esta campaña recién finalizada. Por su parte, el Burgos Club de Fútbol tiene muchos y numerosísimos frentes abiertos tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Se los vamos a intentar desgranar en estas siguientes informaciones. Y además, para ninguno de los dos equipos ha terminado del todo la temporada en el terreno de juego porque este sábado el Burgos Club de Fútbol Promesas y el Club Deportivo Mirandés B se juegan la última plaza de ascenso a Segunda Federación. Apenas acaba de concluir la temporada 2020-2021 y en el Mirandés ha llegado el momento para hacer el balance habitual. El presidente rojillo Alfredo de Miguel califica la campaña a nivel deportivo como muy meritoria. Creo que es una temporada para estar francamente satisfechos. Se ha jugado muy bien al fútbol, ha habido partidos extraordinarios. Hemos competido contra grandes equipos y creo que la clasificación final se puede considerar más que satisfactoria. Todos mantenemos en algún momento de la competición, cuando las cosas van bien, la ilusión de poder meter un piecito ahí arriba, pero a nadie se nos escapa que esto es muy complicado. El máximo mandatario de la entidad mirandesa también ha dejado claro que el curso ha sido tremendamente complejo por los controles sanitarios, la ausencia de público y los muy estrictos protocolos que han supuesto un enorme desembolso para las arcas rojillas. También conviene resaltar que ha sido una temporada muy complicada por los protocolos marcados, como es lógico, por la liga para la competición. Protocolos complicados de llevar y sobre todo muy caros de mantener. Es decir, ha sido una temporada muy costosa de mantener por ese motivo. Asimismo, los desplazamientos también han sido muy costosos. Hay que considerar que todos los desplazamientos se han hecho en dos autobuses a los aeropuertos, en aeropuertos todos los desplazamientos de más de 500 kilómetros se han hecho en vuelos charter. Todo eso ha conllevado un gasto enorme para las arcas de los clubes, del mirandés y de todos los dos clubes que compiten en primera y segunda división. También la dirección deportiva ha mostrado su visión de lo que ha sido el curso. El buen rendimiento de la plantilla ha dejado el equipo en una posición muy cómoda en la tabla. Chema Aragón se ha quedado con el regusto amargo de que se produjera un bajón en el tramo final que alejó a los mirandeses de unos puestos altos que se podían haber alcanzado por el nivel mostrado por los futbolistas. El objetivo principal para el club no es otro que mantener la categoría, pero creo que el año ha sido, como os digo, en ese aspecto cómodo. A partir de ahí, dentro de esa comodidad y como me gusta ser exigente conmigo mismo, quizás en algún momento se me queda un poquito corto el año en cuanto a, creo que lo han dicho algún jugador, el propio míster. Queda bien y bonito después de Vallecas, después de ganar en Gijón y en Vallecas, hablar del famoso play-off y es verdad que ha sido hablar y justo caernos un poquito al final. Honestamente, y haciendo autocrítica, el primero y a la cabeza yo, creo que la plantilla era por cómo ha ido rindiendo, plantilla para a lo mejor haber estado algo más cerca de los puestos de arriba. Sin tiempo apenas para el descanso, ya se ha comenzado a preparar el proyecto de la próxima temporada. Ya se han dado los primeros pasos, como la incorporación del joven medio centro a una herramientería que llega libre de la arena y ha firmado para los tres próximos años. Los objetivos siguen siendo muy claros, mantener la esencia que ha llevado al mirandés a estos magníficos resultados y conseguir de nuevo la permanencia en la Liga Smart Bank. Volvemos a vivir en mi tercer año con el puente hacia la cuarta temporada, camino de un cuarto entrenador. Estamos en contacto, lógicamente, para la elección, para intentar acertar, para intentar mantener la línea y a partir de ahí montar el cuarto año, el cuarto proyecto desde que soy yo director deportivo, con el objetivo claro de, por un lado, la permanencia y a partir de ahí que tenga esas señas de identidad del equipo y que pueda llegar, si es posible, lo más arriba posible. Una de las primeras tareas a completar es designar al nuevo capitán de la nave tras la marcha de José Alberto López al Málaga. La elección del sustituto de la Asturianova, avanzada, pero no se quiere correr excesiva prisa. La clave es acertar con el futuro inquilino del banquillo, sobre el que pivotará buena parte del devenir del equipo en lo deportivo. La intención nuestra es acertar, entonces lo que queremos es precipitarnos. Teníamos noticias de la salida del míster, de José Alberto, desde la fecha que me lo anuncia, que es anterior, lógicamente, a vosotros. Pero bueno, nosotros siempre somos un equipo y un club a nivel, creo que modérico, de darle el mayor respeto posible al plantel. El tema del entrenador es algo que en las próximas fechas haremos oficial, ya os digo, con la clara intención de acertar y, sobre todo, mantener un poco la línea que venimos trabajando, la que estamos trabajando en los últimos años. La temporada para los ferroviarios aún no está cerrada. El filial se jugará el ascenso a segunda federación el sábado a las seis en Castañarés ante el Burgos Promesas. El partido se podrá seguir en directo en la 8 Burgos. La actualidad del Burgos Club de Fútbol ha dejado una semana cargada de noticias. El lunes se hacía oficial que los jugadores de la primera plantilla habían presentado las correspondientes denuncias ante la Asociación de Futbolistas Españoles. Reclamaban la parte de la nómina de abril, que aún no han percibido, las correspondientes a mayo y junio, y las primas pactadas en caso de ascenso, 300.000 por alcanzar la primera federación y un millón de euros neto por llegar a la Liga Smart Bank. Esas deudas tienen que estar abonadas antes del 30 de junio para poder competir en la categoría de plata. El alcalde de Burgos manifestó el apoyo del consistorio para que se pueda jugar en segunda. Yo soy consciente de que hay una serie de diferencias, pero también soy consciente de que la voluntad entre las partes es manifiesta. Y más allá de opiniones particulares, confío plenamente en que en los próximos días empecemos a generar nuevas noticias positivas en este caso para que se puedan ir acometiendo las deudas que se mantienen actualmente con jugadores, con organismos públicos y con otro tipo de entidades y empresas para que el día 30 de junio no haya ningún problema con la Liga de Fútbol Profesional. La patronal del fútbol profesional también se pasó por Burgos. Inspeccionó el estadio municipal del plantío. Se apreciaron muchas deficiencias que se tienen que arreglar tanto en el terreno de juego como en el conjunto de las instalaciones del campo. Sin embargo, se ha dado el apto, aunque se tendrán que realizar obras antes del inicio del curso. Los representantes ligueros también se reunieron con Daniel de la Rosa para explicarle los requisitos y manifestarle su inquietud por la situación institucional de la entidad. El problema interno sigue sin resolverse. Los Caseli mantienen bloqueado el club con solo un 10% de las acciones y una vez más han incumplido su promesa de traer dinero para saldar las numerosas deudas acumuladas por el Burgos. Martes 1 de junio. Esa era la fecha definitiva y reconfirmada por el entorno de la familia Caseli para la venida de una importante remesa de capital con la que comenzara a sufragar las numerosas deudas con futbolistas y empresas arrastradas desde hace meses por el Burgos Club de Fútbol. Unos 14 millones de euros. La cifra prometida por la gerencia argentina encabezada por un Antonio Caseli que está en Turquía, sí, para tratar de obtener el mencionado capital pero que hoy ha comunicado que aplazará su regreso de nuevo y en un episodio ya vivido hasta finales de semana. Y los días ya no pasan igual de lentos. El tiempo apremia, sobre todo para los antiguos dueños, ahora accionistas mayoritarios, que ante este nuevo incumplimiento por parte del argentino y con el bloqueo administrativo al que el club se encuentra sometido, han solicitado ya, por escrito y mediante requerimiento notarial, la convocatoria urgente de una Junta General de Accionistas. La solicitud, presentada el pasado 20 de mayo, obligaría a la familia Caseli a convocar dicha Junta y a celebrarla antes del próximo 21 de julio. Una fecha que se escapa a todas luces del plazo otorgado por la Liga pero que, llegado el caso, podría adelantarse por medio de una medida cautelarísima a través de un juzgado. El grupo liderado por Miguel Ángel Benavente ha manifestado a esta cadena que, si bien sí aceptan compañeros de viaje, no se plantean la búsqueda de nuevos compradores para el futuro ni la venta de la mayoría del accionariado a terceros y que cuentan con Michu como primera opción para liderar el proyecto deportivo. Pero no solo la situación económica, las visitas y la normalidad instalada en la entidad abarcan toda la actualidad. Este fin de semana hay un ascenso a Segunda Federación en juego. Se la van a disputar entre los dos filiales de los principales equipos burgaleses. Han pasado 18 años desde el primer ascenso a Segunda B, logrado en este ciclo por el Club Deportivo Mirandés. En junio de 2003, ante el Lemona, un disparo envenenado de Iván Agustín hacía venirse abajo las gradas de Anduba. Otro ascenso, también muy recordado, fue el obtenido ante el Jerez Industrial en 2009, ya con Pablito Infante cosiendo la pelota de Rojillo por la banda. Éxitos, entonces, del primer equipo que este sábado pueden repetirse de la mano de su filial. Ahora somos nosotros el filial el que pueda hacer lo mismo. Al final yo creo que ha sido una temporada de menos a más, de mucho crecimiento. El club apostó porque el filial diese un paso hacia adelante con respecto a temporadas pasadas y yo creo que el broche de oro para todos, para todo el club, para la afición, para el cuerpo técnico y la plantilla, pues sería consumarlo en un ascenso. Pero enfrente los jabatillos tendrán a otro equipo de luchadores, más veterano. El Burgos Club de Fútbol Promesas llega a la cita henchido de orgullo tras tumbar a otro filial, el de la Cultu. Y después de un año de cambios que vivió el regreso de Carlos Aguilera al banquillo de Castañares. En muy pocas cabezas estaba el hecho de poder llegar a esta final por el ascenso el 15 de enero cuando la actual cuerpo técnico nos hicimos cargo del equipo. La verdad que fueron momentos muy convulsos, de mucho movimiento. Hubo un gran número de salidas de jugadores por las circunstancias que se habían generado en meses anteriores. Los de Miranda dieron la sorpresa ganando por la mínima en la era agudina de Astorga y son cada vez más fuertes a través del trabajo realizado en los entrenamientos de estas últimas semanas. Esa madurez del play-off que estamos teniendo, pues esperemos darle esa continuidad el sábado porque al final esperamos un partido todavía mucho más igualado que el anterior y sabemos que hay un condicionante que es que en la prórroga el empate les vale a ellos y a nosotros solo nos vale ganar. Dos filiales, dos ciudades, dos escudos históricos que buscarán escapar de la quinta categoría del balompié nacional, la base de latidos. El corazón es importante también en ciertos momentos y en estas eliminatorias, pues en esos momentos finales también hay que saberlo manejar, sobre todo en adversidad. Pero bueno, al final las piernas son las que hay, ya a estas alturas todos los equipos llegamos a algo justos y lo importante también es eso, el tener la buena toma de decisión que es la fundamental y para eso lo que dices tú, la cabeza es fundamental. Y de espectáculo, esperamos un partido muy igualado, un partido en el que los equipos van a competir al 100% de sus posibilidades, trataremos de que sea un gran partido para la gente, la verdad que es ilusionante además que sean los equipos de la provincia de Burgos. En una final que por sí sola ya es un éxito del fútbol burgalés. En Valor Mano, tanto Villa de Aranda como Uruz San Pablo han terminado ya sus respectivas temporadas, pero aún queda por delante tarea para sus equipos de cantera. En ese sentido, el infantil del Valor Mano Burgos consiguió el título en el sector autonómico el pasado fin de semana y ahora le aguarda un gran premio, la participación en el sector interestatal que se disputará en su caso en Pamplona. La cantera del Valor Mano Burgos ha dado una gran alegría a la entidad. El conjunto infantil se ha proclamado campeón del sector autonómico. No era un resultado esperado, pero sí muy celebrado porque demuestra que el trabajo va dando sus frutos. No nos esperábamos tener un éxito tan tempranero, porque el proyecto que tenemos para el desarrollo de la cantera es a medio o largo plazo, pero hay veces que el trabajo te da estos frutos cuando menos te lo esperas y evidentemente que muy contentos por todo, por la estructura del club, por todo el trabajo que venimos desarrollando los entrenadores, los chicos, especialmente en este año tan complejo que hemos pasado. Este triunfo es un espaldarazo de moral para un club que tiene la vista puesta en un proyecto a largo plazo con los jóvenes. Además se tiene claro que este éxito no es flor de un día. Tampoco tenemos que tener prisa, no es que esto sea de manera aislada, no creo que sea una cosa que digas, bueno, pues es que igual en cinco o seis años no vuelve a ocurrir, ya tenemos esta generación, la generación caete es una generación muy asentada y no cabe duda que queremos seguir trabajando por debajo, en Alevines, en Benjamines, que es ahí el germen en el que tenemos que desarrollar el futuro proyecto del club. El temiño Pérez consiguió el título en el plantío en su primera presencia en la gran final de un torneo autonómico. Los chicos obtuvieron la recompensa a su esfuerzo de todo el año. Es la primera vez que se consigue en Burgos llegar a una final a cuatro, bueno, ya se había conseguido hace cuatro años que habían quedado terceros, pero a una final nunca se había llegado y encima en tu casa ganar de la forma que se ganó, pues mejor imposible, desde luego que es un premio a todos los años que se está trabajando en el Balomano Burgos. Como tú bien has dicho, le ha tocado a temiño, pero al final esto es un trabajo de toda la base, de todos los entrenadores y hoy es un premio para todo el Balomano Burgalés. En la final a cuatro se cruzaron con tres canteras de máximo nivel de la comunidad, como Villa de Aranda, Ademar de León y Delicias de Valladolid. En las semifinales ganaron por 28 a 21 a los arandinos y en el último partido se logró una victoria agónica ante los vallisoletanos con un 7 metros con el reloj a cero para establecer el 32 a 31 definitivo. Las semifinales fueron, como quien decir, más tranquilas, aunque al final el resultado es un poco engañoso porque, bueno, pues hasta la mitad de la segunda parte fue un partido igualado, pero bueno, luego ya lo rompimos nosotros y pues dio tiempo a más rotación nosotros, que los jugadores estuvieran más frescos de cara a la final. Y luego por la final fue un partido de tú a tú en el que primero estuvo Delicias por encima, nos fuimos nosotros al descanso, luego fuimos nosotros, pero como bien has dicho, minuto 24-20, empate entre los dos equipos, pedimos tiempo muerto, sale la jugada con un 7 metros y nada, tiempo parado pues se mete esos 7 metros. El magnífico papel de los civianos les ha llevado al sector nacional. Jugarán en Pamplona contra el Loyola, el Balón Mano La Roca de Barcelona y el Virgen de Europa de Boadilla del Monte. El objetivo es prepararlo bien y hacerlo lo mejor posible. Al final es un premio a todo el trabajo realizado durante muchos años y principalmente con este equipo que se lleva trabajando todo el año y pues oye, un premio y a disfrutar. Toca en Pamplona con un equipo navarro, con uno de Madrid y otro de Cataluña, pues a trabajar estas dos semanas que nos queda y a disfrutar principalmente. Para su entrenadora la clave del éxito de esta hornada de jóvenes es su enorme disponibilidad, su capacidad de esfuerzo y sacrificio y la fuerza del bloque. En septiembre quién nos lo iba a decir cuando empezamos a jugar, a jugar no, ni tan siquiera, a correr por la zona de Fuentes Blancas, empezamos a correr, luego con el tema actual del COVID tuvimos que esperar hasta enero y bueno, ha sido un equipo que progresivamente ha ido mejorando. ¿Cómo mejoras al final con trabajo? Es un grupo de asistencia 100%, no te falla ningún jugador, se les ha exigido más desde abril debido a que oye, veíamos opciones de que podíamos conseguir y el éxito de este grupo es que es un equipo. Al final no hay jugadores que digas, tenemos un jugador 15, al final tienes, tenemos 16 jugadores, bueno ahora tenemos 18 que hemos cogido alguno del equipo de Frío Est, pero son jugadores que se compenetran unos entre otros, al final haces un equipo y vale más 16 jugadores al 200% por actitud y eso que tener dos jugadores que destaquen. El grito de guerra de los burgaleses se querrá hacer oír de nuevo, en este caso en Pamplona. El Universidad de Burgos TPF ya conoce cuál será su rival en los playoffs por el título de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa. Tras una espléndida primera fase en la que el equipo de Fran Berfrosa terminó en segundo lugar del grupo 1, se cruzarán en la primera ronda con el tercero del grupo 2, el Coviran Wetor Vega. Los granadinos son un recién ascendido que se ha reforzado muy bien durante la campaña. Ya de inicio se hicieron con el experimentado jugador chino Wei Dongxi, un hombre con más de 20 años de experiencia en España. De cara a la segunda vuelta llegaron otros dos palistas de mucha calidad que han ayudado a los andaluces a llegar a la post-temporada. El primero es el ocho veces campeón de Rusia Vyacheslav Vurov, que ha llegado a jugar dos mundiales y que ha llegado desde Polonia. La segunda incorporación es la de una leyenda del tenis de mesa español. El mítico Geziwen, conocido como Juanito, ha reforzado a la escuadra nazaría a sus 59 años para aportar en momentos puntuales la enorme calidad que aún atesora en sus manos. Junto a ellos figuran jugadores nacionales de mucho nivel como Paquito Ruiz. El malagueño defendió en su día los colores burgaleses y ahora es otro pilar importante en la estructura del oponente de los de Fran Berzosa. La eliminatoria se jugará a los días 12 y 13 de junio en la localidad malagueña de Antequera. En rugby llega el momento de la verdad para la Universidad de Burgos bajo cero. Los burgaleses tienen este fin de semana una cita con la historia. Juegan el domingo en el Carlos Belmonte de Albacete, su primera final de la Copa del Rey. Delante un coloso, el Lexus Alcobendas. El partido más importante de la historia de la Universidad de Burgos bajo cero está cada vez más cerca. Las horas se restan ya para que el Carlos Belmonte de Albacete se convierta en una fiesta del rugby nacional en la que se espera un gran colorido por parte de la afición burgalesa. Preparados estamos para disfrutar, para dar un espectáculo, para que convirtamos a Albacete en la fiesta del rugby español y espero que nuestro colorido, nuestro buen hacer, nuestro trabajo, nuestro equipo, la ilusión que tenemos nos dé ese esperado triunfo y entrar en la historia del rugby español ya por la puerta grande. El equipo sabe que está ante una cita trascendental. No se contaba con llegar pero nunca se descartó porque había una enorme confianza en los jugadores del plantel universitario. No pensábamos que íbamos a estar aquí pero tampoco lo descartábamos porque nosotros creemos mucho en el trabajo y en el buen trabajo, el trabajo bien hecho y sabíamos que era un año difícil pero que sabíamos que con un buen trabajo y con unos jugadores con un perfil como el que tienen de ser un buen equipo creemos que no había límite y que podíamos llegar a cualquier lado. El choque puede venir mediatizado por lo ocurrido el fin de semana anterior en la final de liga. El Lexus Alcobendras partía como favorito por jugar en casa ante el Bracquesos entrepinares al que habían vencido en liga regular. Sin embargo a la hora de la verdad los vallisoletanos jugaron mejor sus bazas y ganaron en las terrazas por un ajustado 15-19. Esa inesperada derrota puede haber herido el orgullo madrileño y cargarles de más presión. Pueden tener más presión porque creo que se veían campeones de liga o campeones de copa o por lo menos era el objetivo que tenían. De momento la primera no la tienen y pueden tener más presión. Incluso entendemos que ellos van a venir de una manera distinta que si hubiesen ganado el primer partido. Pero bueno, nosotros vamos a ir allí a hacer nuestro partido y a intentar ganarles. El cuerpo técnico está viendo a sus chicos con una sensación muy positiva. Se palpa ilusión y muchas ganas en lugar de tensión y nervios por jugar una final. Están muy ilusionados. Están disfrutando la semana. Veo más al equipo disfrutando de este proceso de esta semana. Para mucho primera final que van a jugar. Veo más eso, más que ansiedad, estrés, nervios. Veo disfrutar de lo que están haciendo y de lo que se les viene. Los universitarios llegarán con tres semanas de descanso competitivo mientras que Alcobendas lo hará habiendo competido sin parar por haber avanzado hasta la lucha por el título de la división de honor. Para Juan González el haber podido descansar es positivo para recuperar pequeñas lesiones en hombres que estaban tocados. Es verdad que son tres semanas que es un periodo largo pero también creo que lo necesitábamos porque bueno, tenemos una plantilla corta y hemos tenido tiempo de pequeñas lesiones que no terminaban de recuperarse, han terminado de recuperarse y luego hemos tratado de proponer no situaciones de partido real pero sí algunos escenarios de entrenamiento que se acercasen mucho al ritmo o al nivel de partido para un poco suplir esa falta de competencia en este último periodo. La normativa es clara. Únicamente podrán estar 18 jugadores y habrá que hacer un descarte. Será una decisión dolorosa pero se tiene claro que quien no pueda jugar será el primero en animar. La plantilla de entrenamiento es más larga pero de los que normalmente vienen hay un jugador que por normativa tiene que quedarse fuera. Entonces bueno, va a ser una decisión complicada pero bueno, ya hemos visto otras situaciones anteriores que en partidos importantes, semifinal de Copa también se quedó otro jugador fuera o un jugador fuera y bueno, lo bueno es que se sienten un grupo, están unidos, evidentemente va a ser una noticia mala para el jugador que le toque perderse una final pero bueno, no me cabe duda que el que sea va a estar el primero ayudando y aportando desde fuera todo lo que el equipo necesite. En cuanto al desarrollo del encuentro, los burgaleses esperan una salida en tromba de los madrileños y mucho desempeño físico por parte de un rival que intentará imponer su gran poderío en la Melee en la que cuenta con la delantera más potente del rugby nacional. Nosotros creemos que Alcohenda va a salir en tromba. Ellos creo que van a apostarlo todo al principio, a tratar de romper el partido al principio, un poco por el orgullo herido que tienen de esa final de liga. Y nosotros creemos que eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, vamos a tratar de retenerlos e incluso girar un poco el eje de empuje y darle la vuelta para nosotros tener alguna oportunidad de hacerles daño. Pero sí creemos que van a plantear un juego muy físico por delante porque es una fortaleza de Alcohenda y van a tratar de hacer mucho daño al principio, sobre todo en la delantera y saliendo sin especular. Nosotros queremos parar esa primera situación y tratar de darle la vuelta tomando oportunidades que creemos que vamos a tener oportunidades. Otro punto clave será el control de las infracciones. Corregir estos errores y forzarlos en el rival resultará importante para sumar puntos. La disciplina del equipo también va a ser fundamental. El otro día la apertura de Alcohenda creo que mete todos los puntos al pie. Entonces sabemos que si cometemos falta van a ser puntos en contra. Y también creo que ellos van a tener esa presión porque David para nosotros es un seguro. Y también creemos que si somos capaces de aplicar presión y ellos cometen falta también van a ser puntos para nosotros. El balón se pondrá en movimiento el domingo a las 12 y media y se podrá seguir el encuentro en directo a través de la 8 Burgos. Hasta aquí no solo Fútbol 360 por esta semana. Esperemos que hayan disfrutado de lo que les ofrece Burgos y provincia este fin de semana a nivel deportivo. Y recuerden lo que les decimos siempre, mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos y mucha responsabilidad social porque se ve la luz al final del túnel, pero todavía hay que tener todas las precauciones posibles en la lucha contra el COVID-19. Nosotros volvemos dentro de dos semanas. Hasta entonces, sean muy felices. ¡Gracias!